Música Buenas family, yo había puesto las ropas, hoy es día de ciclón, había puesto las ropas en la pecha También ya las lámparas, esta y la otra ya están cargadas, tengo dos lámparas acá Se había hecho, yo tenía hecho ya frijoles negros y lo que hice fue que ya el frijol negro está hecho Por aquí puse a hacer el arroz, el pollito es como picado en el rabanado, hasta usted sabe, en lascas Haciendo como vistecito, ok, como un vistecito, el pollito en vistecito ¿Qué hice? Hice una natilla Mis hijos y mi esposo querían que le hiciera una natilla, miren, me gusta hacer la natilla, a ellos les gusta Entonces dije, bueno, siempre, no sé por qué los días de lluvia, hay días que hay frío Uno siempre quiere una natillita o algo calientito, aquí hay una natilla en chocolates que a ellos les gusta mucho, que ya la hice Y vamos a ver, como les había dicho, miren family, ya las ventanas de mi casa están todas cerradas Por ahí al fondo lo voy a enseñar, y como siempre que si es, que en el otro video anterior no se lo, no se lo, no se lo enseñe Pero miren family, mis hermosas, ustedes saben que son una bendición a pesar de que haya Lo que haya, tribulación, problema, lluvia, frío, lo que haya, siempre tener unas hermosas Miren family, miren que hermosas estas flores, miren, siempre su family María Suárez le presenta, le enseña las flores Aquí arriba dejé lo que son las sombrillas para tenerlas rapidito a la mano Ok, por allá está, mi esposo anda por allá Aquí estaba el aparato para el aire Y acá está, miren Se tuvo que forrar las ventanas Vieron Aquí en mi video, en el canal, ustedes saben que cuando pasan este tipo de problemas De fenómenos, fenómenos como huracán, ciclones O tornados, lo que vaya a pasar siempre en mi casa, siempre nosotros buscamos Asegurarnos lo mejor que podamos, ahora falta la otra que la van a poner acá La otra tablón Así está family, así va quedando todo Ya cuando empiece, ya yo les había dicho que cuando comenzara lo que es la lluvia Yo les iré mostrando, ok Una de las cosas que le iba a decir acerca de la natilla Esto fue de la misma que yo tenía guardado en la despensa Que siempre tengo para preparar Que tenía el chocolate, la maicena Todo eso yo lo tenía a raíz de que yo guardo en la despensa Vamos a ir hasta allá atrás Ustedes saben family, que por eso se los digo Que guarden, guarden para, hay momentos así que uno desea Y usted los viene Por eso es muy importante estarle preparado Acuérdense que tiene que tener los primeros auxilios Aunque no venga tormenta Miren family, miren esta parte de acá Ya lo que es las paredes ya están todas Forradas Pues family, hablando de por qué tenemos que estar preparados Porque ustedes vieron cuando mi esposo estaba con mi otro hijo poniendo los tablones Bueno, uno de esos tablones sin querer le había rozado Le cayó en el pie a uno de mis hijos Y lo que le había hablado de tener la preparación rápido Gracias a Dios no fue nada de punto Ni fue nada de que teníamos que llevarnos para el hospital Sino algo de emergencias Y yo rápidamente aquí en la casa Como ya tengo todo preparado Bueno, utilicé este yodo que lo tengo Que lo cuido mucho Porque lo utilizo nada más para las heridas en este extremo Porque es muy bueno Utilicé estas bandas que yo tenía aquí guardadas Igual que las otras banditas de estas Para tapar la herida Y utilicé lo que es el triple antibiótico Este tipo de antibiótico Que yo en varias ocasiones en el canal les he dicho Que si usted no tiene un seguro médico Yo no tengo seguro médico Pero mis nietos tienen seguro médico Les he hablado family que pueden solicitar Una vez a mes medicamentos free Medicamentos gratis A las personas que viven aquí en los Estados Unidos A mi family que me vea aquí en los Estados Unidos Entonces es importante Que esos medicamentos usted todos los meses pida Y tenga para su kit de emergencia Miren eso Parece que nos dice que yo iba a terminar ya con lo que el canal Pues les dije ya está lloviznando y todo ese serie de cosas Pero que dije Déjame informarle porque son sucesos Estos son sucesos imprevistos Mi hijo se lastimó Y tuve que hacerle esa cura aquí en la casa Pero a raíz de que yo siempre tengo las cosas preparadas para mí Para mi familia De estar preparado Pude rápido utilizar el antibiótico Pude rápido utilizar los bandes Y pude curarle el dedo a mi hijo Por eso es que estaba aquí en mi baño Guardando las medicinas que ella había utilizado Yo les voy a enseñar Ahora el dedo de mi De mi poracán de mi nieto Uno de ellos siempre Y les voy a enseñar El dedo Que se lastimó Pero rápidamente lo que es la preparación Miren el ciclón A duras empezado Y miren sus sucesos ya imprevistos ¿Ok? Por eso les digo Cuídense Cuídense Tengan cuidado Estén preparados Y nos vamos a estar siguiendo Siguiendo Viendo Family Yo soy María Suárez Bendiciones Fue aquí en la ventana de la casa Dice mi esposo Que es un monstruo Que todavía no sacan mi entrado Y miren clase de aire que hay Ustedes saben que Abre la bendición Ando por aquí No me hemos levantado Puse a hacer el El café Hoy es día de Una cam Para aquí Para el canal FAMI Bendiciones a todos Cuídense Así amanecimos Con el huracán Y eso que todavía No Ni ha pasado Mira cómo está ¡Guau! ¡Guau! Se caigaron de la primera vez en el barco. Se caigaron de la primera vez en el barco. Saludos Family, buenos días, bendiciones a todos. Yo soy María Suárez, estamos hoy, hoy el día, después que se fue el huracán ese que ha pasado y ha acabado. Bueno, así como quedó, ha quedado todo. Como que, como que miren, se ha caído aquella cerca del vecino. Ha sido muy feo, muy feo. Pero con la gracia de Dios que estamos todos vivos. Mis familias, miren las matas del vecino. Este es bien tempranito. Yo, yo, miren acá. Hizo daño por ahí al techo de, del vecino. Acá mi casa, ¿no? Gracias a Dios. Así, así está todo. Allá. Se siente un frío Family. Un aire, un aire frío. Así fue como quedó todo, más o menos. Un aire frío, frío, frío. Es hielo, así. Bueno. Así quedó la cuadra. Miren, miren la bandera de Canadá. Miren la bandera de Canadá. Ustedes saben que allá al frente de mi casa donde Dios siempre están las banderas. Muchos paro. Muchos paro. Ok. No, 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 no La gata parió atrás el huracán, parió debajo del carro de mi hijo, ahí vamos a quitarle la, mi hija le va a quitarle, le picarle el condoncito y la gata está por ahí, se salió debajo de un carro, porque es la gata del vecino, pero son gatos que nacieron acá, ellos siempre están debajo de los carros, ahora se va a trasladar con él ahí. Bueno family, después de todo, todavía están, porque es temprano en la mañana, cuando yo le grabé ahorita mismitico eran las 8, ya serán como las 10, ahora cuando se movieron los carros, miren el tiempo todavía está, si se movieron los carros, se vio que nacieron los gatitos debajo del carro, acá del carro de mi hijo, son gatos que son del vecino que están, así que, a veces las cosas todas no son malas, miren esas son, es muy buena porque son animalitos que han nacido, son unas, son vidas, miren, hermosos, hermosos. Así que hay que darle la mano a todos, a los animales, a las personas en todos estos tiempos, miren, cuchín, cuchín, ahí para picarle, porque es que ella mismo parió ahora, y gracias a Dios que mi hijo pudo mover con cuidado el carro y darse cuenta de que estaban ahí, porque se hubieran, ve, acá va, mira, si se hubieran muerto, esa es la placenta, o si, se le cortó el cordoncito, o no, esa es la placenta, es a lo que suelta. Acá, ya ya vio que sus hijitos estaban ahí, ahí están tus hijitos, cuidado, mira, mira, ya ya vio, ahora vamos a buscar donde ponérselo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!